Ese Romero, como siempre para Impacto Deportivo y la Villa Deportiva, ¿cómo está el plantel luego de la derrota con Instituto? ¿Han bajado un poquito la confianza de los últimos partidos? Y por ahí una derrota siempre te bajonea, siempre te tira un poco abajo, pero bueno, fue un partido raro, fue un partido distinto, que bueno, vos estuviste en la cancha, sabés cómo se dio, que con un hombre menos rápido se nos complicó todo el planteo, pero bueno, esto es largo, ahora tenemos otro partido muy difícil en Marte, y bueno, hay que seguir levantando la cabeza. ¿El tema de los árbitros es una solución que cuesta a largo en Atlético, Carlos Paz? Mira, los que han jugado esta liga, yo que estoy hace muchos años, por ahí es algo normal, más acá con el tema del Atlético, se siente un poco, por ahí en los otros clubes que me ha tocado jugar, por ahí no ha sido tan obvio, pero acá me parece que en los últimos partidos no puede ser que todos terminen siendo partidos raros, partidos con expulsados, partidos que los árbitros son dudosos, pero bueno, uno se tiene que acostumbrar a estas cosas, que nos juegan todos en contra, y bueno, tratar de hacer lo nuestro. ¿La clave del martes para enfrentar a Las Palmas, con algunos jugadores con algunas bajas, vuelve Ferreira, vuelve Acosta? Sí, bueno, por suerte, el tema de, como vos decís, que vuelven jugadores, el tema de que por ahí están debutando muchos chicos, que creo que eso es muy bueno, pero la clave va a ser estar ordenado, tratar de tener esa tranquilidad que tuvimos en el partido con la Escuela Presidente Roca, o aún así el primer tiempo que tuvimos con Instituto, que tuvimos todo el tiempo con un hombre menos, y aún así nunca perdimos el orden, y bueno, creo que la clave va a ser esa, y ojalá que nos saquen las cosas.